Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el famoso juego del recuerdo ¿Y qué juego vamos a ver ahora? Vamos a ver un rato a Metal Slug Un jueguito de Neo Geo Empresilla SNK Metal Slug 2, muy buen juego Haya 98, puta que viejo el jueguito Bueno, ni tanto, ni tan viejo Ya aquí en las máquinas de arcade Ya podíamos ver más animación El juego este en realidad Tenía como mucha gráfica, demasiada gráfica Y eso lo hacía como súper atractivo ¿Cachai? O sea, teníamos harta arma Tenía como harta animación Súper bien hecho Yo, puta, en lo personal a mí me gusta mucho el Metal Slug 2 Y por eso quise partir con este Además que lo jugaba harto Metal Slug 1, o sea, lo jugué también Pero me gusta más el 2 Así que, bueno, voy a partir mostrándole entero el Metal Slug 2 Para los que no lo cachan Bueno, a esta altura yo creo que todos lo conocen Así que démosle Le vamos a poner cuántas fichas ya 6, 9, 12, ya unas 15 fichas Veamos qué logramos hacer con esas 15 fichas Partamos Como se juega y te empieza a explicar Ya presiona el botón A para poder disparar Después te explica que el botón B sirve para saltar Y el botón C te sirve para tirar granada Tenemos también un tanque Así que ese tanquecillo cuando está ahí dentro cambia un poco O sea, podéis disparar, saltar Y si apretáis el C, lanza misiles Ahora cuando el tanque está que explota Porque a veces te lo dañan Por ejemplo, ahí le llegó un misil Palanca para abajo y el BB Y expulsáis del tanque y podéis salir de él Eso es más que todo Así que... Ah, claro, esa es la otra Si apretáis el A, BB, como que lanzáis el tanque para que se suicide Y puta, explote también en los enemigos Aquí ya tenemos que elegir al personaje Tenemos a Marco, Eri Tarma Y esta mina que se llama Flo o Fio No sé, Flo parece A mí me gusta jugar a Tarma Tarma la lleva Con esos lentes, se ve como terriblemente cool Entonces, ya, pues démosle Ahí llegamos nuestro paracaídas Yo creo que vamos a morir hartas veces No sé, igual me... No soy tan malo para Metal Slug Ya, y ahí partimos Está como lento Está como que... Como que se tiende a pegar un poquito A ver Ahí, ahí agarró de nuevo Está con lag Y ahí agarramos la H Que es la Heavy Matching Gun Claro, ahí como dice el comentador Hay un gatito allá arriba que se come Y ahí tenemos un arma ya más prueba, más bacán Aquí arriba de las palmeras hay como muchos plátanos Y ahí hay unos viejos también que hay que rescatar Ya La idea del juego más que todo es rescatar prisioneros de guerra Mmm, estos viejos que hay ahí Aparte de rescatarlos, weón Te regalan como plata Y te regalan como armas y bombas Y todo ese tipo de cosas Ya, y aquí viene un carro de puro talibán Y todo ese tipo de cuestiones Ya, y lo matamos rápidamente Y hay una guagua metida dentro del... Del jeep La guaya chistosa Ya, acá hay más viejito Ya Seguimos avanzando por esta pequeña... Ah, miren Acá hay como un secreto Arriba hay unas patas si se dan cuenta Voy a disparar Y ahí cayó un viejo que estaba oculto Este viejo de ahora en adelante Es como que si hubiéramos rescatado a Ryu O a Ken El guante era como unos Hadouken Mira ahí Mira ahí, el viejo te acompaña durante todo el resto del recorrido Ven, empieza como a disparar esos... Esos Hadouken Ya, aquí estamos matando como estas... Estas instalaciones Huevos medias talibanes No sé que dónde serán Ya explotan Fíjense el efecto de la puerta acá Las puertas como salen hacia la pantalla Que bueno Ya, sigo avanzando Nos encontramos con hartos... Hartas vasijas Y aquí encontramos un camello Miren este camello Viene terriblemente armado Le vamos a tirar una granaza a cuestión Antes de que nos mate Y vamos a seguir avanzando Nuestro viejo atrás nos va acompañando así Con los Hadouken Terriblemente... Embalado Ya, matamos hartos monos Pallados Acá es muy fácil con el camello Hay que tratar de cuidarlo La idea es llegar al final de cada escenario Con puta, el máximo de hijitos rescatados Ya, aquí tienen que darle al helicóptero rojo nomás Al matar al helicóptero rojo van a morir todos los demás Miren Hay que tener cuidado con las balas Ups Ahí murieron todos ¿Ven? Y aquí nos vamos saltando Con nuestro camello Y ahí aparece Saben fusil No sé quién será Y tenemos que darle con toda esta... A esta nave que viene... Puta, con unos soldados arriba Vienen dos soldados O tres, no sé Saltamos y le tiramos lo máximo de granaz que podamos Aprovechamos la altura del camello Y los que llegan abajo van a matarlos rápidamente Antes de que nos tiren como sus sables de la muerte ¿Ven? Ahí están Ya, seguimos saltando Aprovechamos de que las balas le lleguen a esos soldados que están ahí ocultos Y aquí la nave como que empieza a moverse hacia los lados Hay que tener cuidado Y también tener cuidado con las turbinas que nos pueden quemar Ahí murió Y rescatamos a todos los viejitos Y rescatamos también el... ¿Cómo se llama? El camello Y ahí se rindió el... San Joseguín No sé quién será ese compadre Y ahora como que nos hace un... Un counter de todos los viejos con sus nombres ¿Ven? Grandioso Misión 1 completada ¿Ya? Este Metal Slug Aquí parece que es como que los compadres cumplen hartas misiones Y en la misión final Miren, aquí hay un secreto en el ojo de la mina esta ¿Ya? Y aquí nuestro... Camillo se queda tomando Hay como hartas misiones Y al final parece que tenemos que... Que como pelear con uno... Extraterrestre, cosas así Ya, esta parte de acá nos destruyan al tiro el tanque O sea, ese Danger ahí Porque aquí tienen que disparar acá arriba un rato Y van a salir viejitos ¿Ven? Y te dan bomba Y te dan plata y todo el cuento Después de eso, destruyen acá Son algunos secretos que me sé dentro de este... Videogame Ya, lo mismo aquí, por ejemplo Tocan ese compadre Y el hueón sigue talando Y te da... Unas gemas Hay algunos que no te dan Y otros que sí Ese hueón está talando ahí Ya, seguimos avanzando Entramos, fíjense que aquí Acceso de momia y todo el cuento Hay que tener cuidado porque hay mucha momia A ver, dijimos que ese hueón lo... Lo convierten, miren No lo salvamos No, la idea era salvarlo, parece Porque cuando uno lo salva Te da como gema Puntaje, más que todo Aquí también hay un viejito oculto ¿Ven? Que te da pancito Más viejito Heavy machine gun Y aquí hay que darle rápidamente Estas... Estas como... Panteones No sé qué serán Hay que revisar en los ojos de los monos estos Que de repente nos dan cosas Siempre matando a estas momias Que son terriblemente duras Ya, y aquí tiramos una granada Vamos a tratar de agarrar rápidamente la flama Que está allá al fondo Porque esa es muy buena La mata de uno y mata como masivo Miren, ahí... Ups Ahí Si nos acercamos a las momias Como que... Les pegáis ahí con... Con el cuchillo Ya... Esos como líquidos que vieron recién Son que... A veces esas momias te tocan Y te convierten en... En momia también Entonces con esos líquidos Tú te regenera ahí Miren, aquí agarramos como un... Un... Una bomba esta de... No me acuerdo como se llaman esas bombas Que traen... Como... Ácido dentro Una monotof Eso Aquí salvamos rápido a estos viejos Porque... Si no los salvamos y matamos los monos Pasamos Lenin y los alcanzamos a rescatar Miren, shotgun Ahí llevamos hartos viejitos salvados Podemos seguir entrando a la... Tumba de Tutankamón No sé dónde será Aquí hay una mina que está bien buena también Como que... Aquí nuestro compad le dice Devuélvete para la casa Porque aquí es muy peligroso Y ya se va Esta momia también te da algo Te da esa gema Harto puntaje Bueno, y aquí las momias Bueno, hay que tener cuidado con esto No es Puta, están llamando por hangout ¿Cómo se ponen a llamarme por hangout? Justo ahora que estoy jugando ¿Qué atro? A ver, vamos a ver si podemos... Ah, ya, se les cortó Ya, la raja Vamos a seguir avanzando Matamos las momias A ese dejamos que lo conviertan nomás Y creo que te da también... Una gema, ¿no? Sí, ahí está Ah, te dio 100 No me acuerdo si te daba más... Si lo salvaba o no Y aquí nos ponemos en la orilla Esperamos que pase... Chucha, miren ese murciélago Ya saltamos Lo mismo con este otro Aquí le podemos disparar de acá para que se queme Y seguimos avanzando Ahí murió esa Puta, vamos a tener que saltar No disparan en diagonal los... Los monos de Metal Slug Ya, aquí matamos a este Y ahí agarramos shotgun Ya, seguimos avanzando por acá Vemos la secuencia Dos Una Ahí tira una al medio Una Dos Y ahora le tira al medio Ya seguimos... Oh, qué mal, hueón Pero cómo, hueón Puta Tontera, hueón Tontera Qué mal Bueno, esas hueás como que molestan Ya seguimos avanzando nomás Vamos a grabar igual Nomás Si total da lo mismo Vamos a terminar igual Yo creo que más adelante vamos a morir hartas veces Pobota, yo quería salir invicto Y por un salto, hueón Aquí pueden sacar muchas gemas Disparando ahí Pero más que todo eso es puntaje, hueón Y el puntaje aquí no te sirve para nada Aquí un murciélago de oro, hueón En esta parte Bueno, aquí tenemos que agarrar estas hueás Que nos van a dar puro puntaje Más que todo no... Nada al otro mundo Agarramos este como... Autito mecánico Con patita Agarramos todas estas heavy machine gun Un gatito Y aquí nos vamos a encontrar con este mono Que le vamos a disparar todos los misiles Al tiro Hay que dispararlo rápido Nos quedan cuatro misiles todavía Dos Uno Y listo Y ahora va a empezar a dispararle con la metrallera Hay que ponerse como en la orillita Porque a veces como que esta hueá dispara, hueón Con todo Miren, cuando se pone azul A ver Ahí va a disparar Uy Chucha Perdí una bala O sea, perdí una... Una metralladora Ah, no puede ser Oh, que mal, hueón Y si como el rocket Bueno, la perdimos Nomás nos podemos disparar Vamos a tener que salirnos Ya salgámonos Ahí nos salimos Ahí va a disparar Así que hay que ponerse acá la orillita Uh Y ahora le vamos a disparar con todo Nomás Ahí agarramos los rocket Y esta, bueno Sigue tratando de comer Vamos que se puede Y ahí murió Y ahí como que intenta reír No, no, no te vas a escapar Como Un dragón mecánico la verdad Y ahí murió Fácil Pota mal Pero no, no podemos O sea, no podemos rescatar A los prisioneros Al menos la terminamos Ya, ahora Aquí la imagen La imagen La escena del tren Ya Aquí vamos a ir rajados Por un trencito Hay muchos soldados Al principio Y todo el cuento Ahí empiezan a andar el tren Tienen a nuestros rehenes Lo rescatamos Y ya empezamos a agarrar Heavy matching gun Vamos Saliendo como Un valle Un bosque No sé Aquí vienen unos guenes motos Que hay que darle con todo El juego como que se pajea De repente Ando hay muchos monos en pantalla Ya Hay que agacharse Porque ese tanque nos dispara Y siempre sale ese guen de ahí Así que si lo matan Tienen que estar atentos Al compadre que sale Ahí está No, miren No los vayan a matar Ya, aquí seguimos avanzando Ya Vamos arriba De este tanquecito Tener cuidado Hay que avanzar rápido Nomás sin miedo Si nos demoramos Nos pueden Nos pueden matar Hay que estar súper atentos A todos los monos Por ejemplo Hay unos guenes Que tiran granadas Esos guenes Que también van subiendo Miren allá abajo Dejamos una granada Que nos van a servir más adelante Chucha Miren Está se enjabonado por ahí Ya Aquí vamos a entrar En este carro Que está bien Los chanchitos Que nos van a dar más puntaje Estamos avanzando Hay que tener cuidado Que ahí adentro Hay un hueón Ahí murió Y a este lo matamos Disparándole desde abajo Ya Este guen Que nos da más puntaje Este otro Lo mismo O sea Este guen Nos da Heavy Maching Gun Y aquí tenemos que saltar Y disparar para abajo Lo único que hay que hacer Es tener cuidado Con esos misiles Que vienen allá Ahí murió Ahora nos ponemos rápidamente Acá y le damos Con todo a este Vamos a matar a ese primero Para que no Para no tener problemas Con estos Estos misiles Ahí estamos De ahí murieron los dos Ya Vamos a seguir avanzando Por acá Miren aquí Vamos a tirar una granada Boom Puta no me voy a comer La granada Del compadre Vamos bien Vamos con todos Nuestros viejitos salvados Aquí viene otro Ya Thank you Y aquí se ponen acá En el humito Y disparan Estas veces Miren todos los viejitos Que salen Buena Y aquí un salto Que nos da Cero de puntaje No sé por qué Dan puntaje Y aquí matamos Estos tres Que vienen acá Y le damos Con todas estas Torretas Weón Con patas Que están acá Ya Matamos a ese Saltamos Quitamos granada Y lo tenemos listo Ya Creo que vamos bien Miren una rana Aquí hay que tener cuidado Con esos Weón Es que tiran Chocha Eso es como Nibber ¿Ven? Boom Esas balas Weón Igual son Brigia Siempre limpiando Todo En esta parte Y preocupados De esos Weón Es que tienen La Esa arma Weón Chocha Menos mal Que la granada Mía No me hace daño A mí Weón Ven Ahí está Uh Weón No Miren los Weón Esto Vamos Ya Y murió Otro más Otro más Vamos Y aquí con todo Ya mueren Hacemos cagar esa weón Tiramos unas granaditas Que no le llegan Nos vamos a ir En nuestro super avión De la muerte Vamos a empezar A pilotear el avión Y nos vamos Disparando por acá Con todo Hay que tener cuidado Con esos weónes Que andan en moto Hay que cuidar Nuestro avión Bastante Esa weón Un poco dura Pero igual muere Mira la weón No muere nunca Ya Agarramos Misiles Chocha Me llegó ahí Unas balas Weón Ese weón Que está ahí Ya Otro avión más Mira Más aviones Ya Pues muérense Weón Que onda Tan duros Que están Mira Ya Vamos Eso Ya vamos Volando Felices de la vida Wow Nos encontramos Con esta máquina Que nos vamos a poner Acá abajo Y vamos a apuntar Hacia arriba Y le vamos a dar Con todo Cuando bote ese aire Nos salimos Y le tiramos misiles Esquivamos Las balas De esta weón Seguimos tirando Misiles Mientras podamos Ahí con todo Y cuando se vuelve A elevar Nos ponemos aquí Y esperamos Que dispare Como esas bombas De fuego Ahí vuelve A tirar el aire Nos ponemos acá Y le seguimos Tirando misiles Todos los que podamos Y tenemos que quitar Las balas De nuevo De la De la Ametralladora No es tan complicado Yo creo que Si fuera Más rápido El juego Me costaría más Pero como se tiende A pajear un poco La weá De nuevo Otro aire Así que Para afuera Y esa mina Que viene ahí Nos va a entregar Gas El gas Nos va a servir Para poder Establecer Nuestro avioncito Energía Uy Me llegó un balazo Ya Pues aburrete De aquí Nos volvemos A poner acá Ahí va a volver A bajar Ahora Empezar a disparar Con su ametralladora Esquivamos las balas Lo más rápido Que podamos Ya Aprovechamos A tirarle También misiles Ya Subimos aquí Nos quedan Cuatro misiles todavía Tres Chocha Ya va a bajar De nuevo Dos Y ahí murió Es duro el mono Weá Al menos Salvamos aquí A todos los viejitos Weá Y salvamos Weá A nuestro avión Nos van a dar Un bonus Por ello Ahí explotó La weá Buena gráfica el juego No me gusta Y ahí están Todos los viejos Salvados Ya Más la mina Y nuestro Super tanque O sea Un super avión Bien Y fíjense que No me dan vida ¿Cachai? No dan vida Por el puntaje Ni nada Así que más que todo El puntaje Bueno es para Para el final Decirle a un amigo Puta Hago tanto puntaje En Metal Slug Miren Ese güey Está retando Por las notas Parece Ah Le robé El maletín Bueno Aquí con mucho cuidado Porque hay mucho enemigo Weá Y también aquí pasa Algo súper entretenido Que los compadres Por ejemplo Se comen Empiezan a comer Esa fruta Y si tú comes Mucha fruta Bien gorda Ahí Ya Aquí tratamos De destruir Todo Raudamente Vamos a salvar Este viejito Ya tenemos Nuestra heavy Machine gun Voy a tratar De evitar Comerme La fruta Para engordar No quiero No quiero Engordar Tan rápido Miren Te tiran Chanchos Te tiran Fruta Verdura Y con todo Ese tipo De hueá Engorda Ahí Ahí le vamos A tirar Una granada Esa buena Que se ve Muy brige Ahí Miren Esa buena Ahí arriba Hay que ir Con todo Nomás Vamos Ya Mira heavy Machine gun Tarros de comida Ya Pues viejo ¿Cómo tomo Ese viejo? Acabo ¿No? A ver Ahí está Y ese buen Nos da Granada Vamos Los escenarios De fondo Están súper bien Hechos Los dibujos Encuentro la raja Pero obviamente Aquí ya Ya se había perdido Toda la onda De Ay Del pixel Pero al máximo Es igual Aquí ya está Más elaborado Ahí vamos A hacer Cagar este Como bote Que está ahí Parado Con hartos soldados Siempre esperándole A los soldados Que están arriba Para que no nos vayan A matar Ya ¿Qué nos dio? Una zanahoria No No tenía que Conerme toda esa comida Ya Vamos Es que no quiero engordar El mono se pone lento Vamos a dispararle con todo Puta La hueá Parece que Obligatoriamente Me quieren hacer engordar acá Puta Engordó a mi mono Qué divertido Se ven guatones Miren El guan apenas puede caminar Con lo gordo que está Se cansa A ver Con mucho cuidado acá Miren No paran de salir de ahí arriba Vamos a tirar una granada La granada también engorda Miren Twin Ya Y vamos bien Lo único que quiero es que me den una Un arma mejor Porque estoy con el arma de pulso Puegón Vamos Aquí salen A ver Puta Puegón Casi explotó Oh Exploté como un chancho Ya Filo Vamos a hacer cagar este helicóptero Wean Y nos deja una nota De amor De ahí volvimos a ser Estucados Wean Y flacos Y aquí Miren eso es bueno Fui a hacer en mi tanque Fíjense el avión que da al fondo Que buena Ya Que nos disparó también Ya Está terriblemente Como Lagueado el juego Ya Muere Pum Quiero matar este tanque No lo puedo A ver Ya Fui Hay que tener mucho cuidado En apretar los dos botones Porque podemos Podemos Soltar el tanque Ya Ahí Mueran Otra bomba Toma Miren Miren ese auto Con todo nomás Que bueno Los efectos De la explosión Del auto Miren Pum Y ahora Como que se mueve Más rápido el juego Wean Hay menos elementos En pantalla Wean Uh Wean Cuidado Puta Wean Te he ocupado Ahora Wean Por favor No molestar Estamos en pleno Video game Ya Vamos a tener que romper Esta wea de acá Para que podamos pasar Y rompemos rápidamente Este como Barco Andante Wean Que anda por el desierto Esta man La historia De estas weas Para que no nos disparen Lo más rápido posible Ahí Ya Puta Que molestan Wean Por teléfono Wean Por celular Wean No paran de wear Wean Me molesta Más todavía Cuando estoy jugando Ya Y murieron Es que no me van a llegar A una bala Wean A ver Me va a dar rabia Esta wea Ya ahí murió Y aquí nos ponemos A esta altura Ahí Que la wea No dispare en diagonal A ver Ahí Que de repente Nos va a hacer saltar A ver Oh Me lo comí El tanque como que se queja Viejito Viejito Vamos Ven viejito Para acá Por último Que salve un viejo Ah Mira Mira No me sabía Esa A ver Ya Y lo maté Yo lo mataba Disparándole De abajo Que buena Esa Nueva técnica Vamos a matar El barco Y ahí La pasamos Salvamos viejo Y tanque al menos Ya Vamos bien Vamos bien Todavía parece Que no hemos continuado Mira tú Ya Aquí yo creo Que ya A ver Aquí te podés Parar arriba La auto Y cuando saltan Te dan guayá Bueno Ahí Miren Por ejemplo Allá hay una Gema Miren Todos esos Weones Que están allá Weones Que onda Mueren La cagó Uy cuidado Oh Me cagaron El autito Yo quería agarrar La gema Que estaba arriba Al menos Me quedo Con un osito Vamos Ese buen disparo Muy rápido Oh No puedo evitarlo Ya Primera ficha Que gastamos Vamos a seguir Con A ver Vamos a elegir A la ruisilla Ella me gusta mucho Ya La vamos a dejar Flaquita Nomás Como rica Que es Se imagina Como la mina Del Del Gear of War Cuando juego Con ella Tiene como La misma El mismo style Ya Aquí vienen Unos helicópteros Parece Uno nomás Ya Perfect Muchos chanchitos Para comer No los vamos a comer Porque no queremos Engordar Ah Arriba hay una heavy Más chingan Pues puta No te alcance A agarrar Vamos a tener que Estribuir rápido Esto Mira Se me cagaron Las balas Wean Oh Wean Puta No alcance A darle Ese Wanky Mira Encima Se burlan De mi Ya Mueren Tanto La que viene En el juego No se Haciendo Que me carga Ya 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 murió Un helicóptero Y ahora Vamos por el otro Mueren Ya Estamos Mucha zanahoria A ver Arriba No hay nada Antes de destruir El auto Mira Ese Wean Ya Pero Como Wean Vuelto Loco Disparándome Así Wean Es que Lo que pasa Es que Aquí Hay que avanzar Rabio Ya Vamos Ya Nada de pensar Nada de Wean Vamos Si la pensamos Mucho Nos matan Estos niveles Ni siquiera Deberían Deberían Muertos Mira Son monos Ya Muere 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 Muerte Tanta bomba Que tengo Acá abajo Deberían Deberían Muere El helicóptero Falta Este otro Mire Ese Wean Me quiere Puro Ar Ya Murió Vamos Nada Oculto Acá Nada Acá Creo que Hay algo Oculto Ya Que onda De cuando A ver Se me pasa A burjar Con la mona Ya Volvamos Con mi monito Bacán Ya Y aquí Creo que Hay algo Que ha guardado Acá arriba Ahí O no Ahí hay un viejo Puta Bueno Ahí Vieron que Hay un viejo Escondido Ya Aquí el agua Se pone Más Brijeta Ya Laser Buen arma Laser Esa Guay Como la evito Tengo que Dispararle Para que No me Apunten No hay chance Con esa We No Y aquí Siempre El helicóptero Lidera El rojo Quiero evitar También Estos pajarones Que están Aquí Dándonos Tanto Tanto Era tan malo Era tan malo Para esta We A ver Acá Y todavía Está vivo No Ya Para aburrarte Por helicóptero Miren 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 Hacieron Vivos Sus amigos We Uy Que nivel Más Maldito Tanto Helicóptero Van a Aburra Y también Y también Que esté Tan pegado Ahí Está muriendo Chucha Ya Ahí murió Alguna técnica Ahí tiene que existir Para matar A esos We Ya Aquí hay que Disparar Con todo Este tren Quienes Para acá O si no Nos va A aplastar Ya Aquí Hay que Tener Autodisparador O disparar Con todo Me hace cagar La mano Ya Vamos Avanzando Tanquecillos Agachamos Mira Ese güey Me mató Ah No Me rajé Ahí Eso Ya Todo perfecto Ya Al tiro Al tiro Al del helicóptero No estén Ni ahí Con los monos Si no Nos arriesgamos Que nos maten Pero helicóptero Muérete A ver Ahí murió Ahora este otro Ah el viejo Me asustó Eso que venía corriendo Ahí murió Ahí Vamos a acertar Una bomba Weón Oh Puta Voy a estar preocupado Esos cohetes De mierda Weón Ya Muérete Puta Que lata No quería morir En esta Cuega De nivel Weón Está Bueno Esto es complicado Este Metal Slug Dog Para mí Es uno de los más Papas El uno Lo encontraba más difícil Cacha No matan Monos Nadie Weón Monos Que no Mira Mira De cuando Que se Queda El tanque La cresta Ya Muérete Ya Avancemos Weón Que quiero avanzar Y ahora Tanto mono Ya de nuevo Viene el tren Acá Ya lo hacemos Caer con Super Rocket Launcher Creo que soy Más efectivo Con el arma Normal El cacha Listo Explotó Vamos Otro más Ya Con todo Nueva Se Cagó De una Estoy con La mano Para la caga De ahí murió Bombas Vamos Otro más Vamos a tirarle Una bomba Oye Que origen Y se le tiró Bombas Se me va a cagar La pantalla Que mal Le he tirado Las bombas Ya Vamos Y aquí Que onda Es como Una Oculta Salida Una Una X A ver Vamos a ver Que hay dentro Ahí cargamos el arma Y entramos Y aquí nos encontramos Con un escenario Totalmente Raro Unos científicos Muertos A ver Ya Notando esto Fuera de aquí Porque hay de esas Como hueas raras A ver Ya miren Miren En el cielo En el cielo En el techo Mira El mono Culeado Muérete Como un alien Ya A ver Bien Láser Mira esos bichos La hueá fea O sea Que podemos Sacar por conclusión Que todos estos Soldados Estaban haciendo Experimentos Así como Dicen que Los nazis Hacían experimentos Estaban como En las mismas Que divertido Los monos Como Como saltan De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba La hueá Como que Flotaron Ya mueren Vamos a terminar Por matar Todos los monos Oh Hueón Que onda No los podemos matar Normal porque Si no Explotan A ver Ya No importa Acá tenemos Shotgun Shotgun Ya Los buenos Explotan Se autodestruyen Hay que tener Cuidado con que Los buenos Se autodestruyen Encima tuyo Por algo Como que cambian De color Vamos Ya Muchos Monozombie Vamos con todo Nomás Vale No paran de salir Las hueá Oh Que buena Vamos Excelente Vamos Vamos Boom Vamos con todo Nomás con nuestro Super tanque Buen de la muerte Y aquí El juego De nuevo Se pajea Vamos a matar Estos monos Buen Para que no nos No Van a explotar Esos hueones Ya Nuestro tanque Está bien Boom Boom El viejito Como que nos dio Unos misiles especiales Para el tanque Ya Vamos Nomás Que nos da acá Energía Para nuestro tanque Ah y aquí Parece que parece Un mono De acá abajo ¿No? Normal Veamos Que sale acá No me acuerdo De esta hueá Como era Ah Esta hueá Esta hueá Hay que ponerse acá Man Entonces Ahí le caen La Hay que tener cuidado Con esa hueá Después Capaz Que vuelve a ponerse Por acá O nos va a volver A disparar Esa hueá Uy Puta Que mal Ya Ya Pelo Te voy a poner No más Todo lo que tengamos Puta Si nos acabaron Las Las balas Nunca había tomado El shotgun Ya 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 Y ahora Disparé un montón Vamos a poner acá Para tirarle Toda la granada Oh Me lo comí Con todo Puta No caché Esa hueá Mal Me hizo cagar Voy a tener que pagarme Una práctica buena De metal snub Y A ver si lo termino Con una guía O una ficha Aunque sé Que nunca lo terminé Con una ficha Cuando lo terminé Con tres No la voy a hacer Estoy perdida Toda la práctica Con este jueguito Ya Vamos Mira ahora Abajo Ahí Secuencias Secuencias Me está como mirando Me quiere disparar Ahí va a disparar Puta que soy Un salte Ya vamos Vémosle Aquí Ahí murió el hueón Mira esos hueones Que están ahí Podrían morir también A ver Si no mueren Malditos Bueno la pasamos Para cagazo Si Cero prisioneros Cero toda la hueá Qué buena Qué buena la gráfica Ahí Misión final Ya vamos Ya esta parte La brige Chucha Y los monos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya weón Me carga el juego Como que se quedé pegado Weón Ese es el lado Que me molesta Mira weón Se mueve A uno por hora Weón ¿Cómo pasó Para allá Weón Se están Ese weón Tirando Qué lata Weón A ver Era ponerse ahí Ya vamos Mira otro imbécil Más de eso Weón Ya vamos Weón Me aburre Me aburre Weón Tener que Esperar Tanta Weón A ver No vi la secuencia ¿Cuánto es? A ver Ahí Claro Qué mal Weón Mala jugada De Metal Slug Weón Se me quedo Disparando ahí Weón Es que no tengo Ni un arma buena Weón Puro gasto Granada Miren Esas weón No mueren Weón A ver Ahora All weón Pollo Weón Ya Es pelo Ya Vamos con todo Acá Acá me acuerdo Que hay unos viejos Escondidos Acá arriba En la cueva A ver Estoy seguro Que hay unos viejos Escondidos Weón Pero weón No Mal 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 A ver Ahora Al principio Ahí parece que están Ahí parece que están O no A ver Puta Yo sabía que había unos viejos Ahí Weón De aquí Qué onda Qué onda Qué brilla la weá Muchos monos Ya vamos Aquí como que ya la weá Se pone mongólica Weón Y aparte lenta Esa es la weá Aquí nos Podríamos poner Acá abajo No Ahí morieron Esos weón Ya vamos Tiene monos Qué weá Más lata Weón Tanto monos Weón Ya Vamos De aquí Qué matar Oh A ese weón Este weón Sale en el uno También Oh Me lo comí Putas termitas No disparan Diagonal Weón Qué weón Se lo comí Una ballena Ahí quedaron Sus huesitos Vamos No va a volver A weón Nunca más Esa Ya que nos weón Haciendo un asado Weón Una sopita calientita Me dio hambre Ya vamos Ya Con mucho cuidado Cuántos Nos quedan Seis 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 Fichas Ya Bueno En toscote Uh Casi me la comí Esa Voy a disparar Mucha granada Allá Miren Ese weón Que nos dispara Ahí El escenario De fondo Es como Un puerto Una weón Así Y no Murió Este weón Miren Acá abajo Tanto mono Weón Miren Weón Si son millones Weón Es que no quieren Que pase Weón Lo de Metal Slug Weón De hacer Como esa onda De que Weón Son soldados Invencibles Weón Y pelean Con miles De Weón En la raja Ya Estamos como En la parte De los submarinos Que brigio Se pone Metal Slug Dos weón Más adelante Weón Mira esa weón Oh weón Un extraterrestre Mira un platillo De volador Cachai Weón Tienen como Asociación Con el extraterrestre Estos weón Weón Ay no Weón Tiraron una granada Weón Maldito Miren ese tanque Y vos viejo Ven a ayudarme Weón I need you A ver Vamos Mira la tropa Weón Es que en ahí Weón Vamos a hacer cagar Que miedo Weón Los monos Feos Loco Como puro Puro ET Que era feo ET Weón Uy ya me dole la mano Ya Seguimos con Tarma No te dejan respirar Weón A ver Buena Lanzayama Weón Vamos a quemar A lo extraterrestre ¿Qué hace el extraterrestre? Uy weón Pero que me mata Weón No veo No veo nada Weón A ver Ya a ver Esta weón Hay un bicho allá arriba Escondido Hay un tanque Weón Ya muere Ya ese weón Ya está puro Cuidando ese weón Arriba ya Muérete Ya Esos weón Es que están arriba Y ese mono ¿Por qué está ahí encerrado? Ya vamos Ya Qué onda weón Qué miedo Los bichos Weón Medio que quita La weón Oh Uh Esto es de rector De mierda Weón Vamos Qué fea la weón Son como Uy Y esa weón ¿Qué era? Ah Esas son las balas Que disparan Weón Vamos a ocupar A la pelirroja Me gustan las mujeres Pelirroja Ya Hay que tener cuidado Entonces con las weón Que disparan Que son como Unas pelotitas Weón Ya El bichito arriba No lo pudimos tomar No nos va a seguir Tampoco Vamos Mira ese weón A ver Es como más duro Que los demás Oye No es mono weón Qué rica la mina Ya weón ¿Qué está haciendo weón? ¿Cuál es la idea De hacer eso weón? Chucha ¿Pero qué Qué había ahí weón? Puta Quiero saber A ver Ya cagamos No alcanzamos Ya Pues muérense Bueno Con el duro weón Mira ahí está Sin 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 recorritos Ya vamos Nomás Este weón Me cae mal Ese ¿Qué hay allá weón? Otro weón Está lleno de extraterrestres Está weón Y quedan los brazos Como dando vuelta Por ahí Mira ahí hay un viejo Hay un viejo Escondido ya A ver Este debe ser De los viejos Que hacen Un Street Fighter ¿No? Ah no Nunca me ayuda Vamos Muérense Mira un viejo Oculto Ya Oh weón Mal Este no lo hemos Ocupado Al protagonista Ya vamos Nomás Con todo Hacía falta Un poquito De metralleta De este estilo Una heavy Maching gang Ya ¿Y esa weón No mueren? Sí Ahí murió Ya estamos Se me cae el arma Y vamos Vamos a cagar Weón Viejitos Viejitos Por doquier Ya Ya bien Vamos Esos cafés Weón Son los Vrijos Weón Mira Weón Viene Una trope Weón Siguiendome Oh Ya se picó Ya Bueno Es por no ocupar Granada Weón Ya Hoy los weónes Se regalan Weón ¿Verdad? Más viejitos ¿Y por qué lo tiran Allí arriba? Weón Quiero buscarlo Mira weón Uh Me rajé Ya vamos Ya ¿Podemos avanzar o no? Igual vamos a tirar una granadita Por si acaso De repente ¿Ya estamos? Estamos Vamos Qué tétrico el lugar Weón Como de noche Y ese Oh Los ectoterectros Mataron a los weones A ver Y mataron al weón También Oh Ahí se escapan de la tierra Porque no podían Ay Si yo en el weón No podían más Contra nosotros Hay que pelear con esta Weón Mientras tanto La ciudad Está Está la Mea cagada Bueno Bueno me imagino Que vamos a tener Que tener cuidado Con ese láser Porque si no Nos va a hacer De cagar Qué origen Ya cuando hace eso ¿Nos podemos poner acá? No Va a tirarle una granada Ya No puedo volver a hacer Su Su weón Uy Estoy con la mano Para la cagada Para la próxima Dejar un autodisparador En esta weón Ya Hay que jugar Con la weón Parece No dejarle Que dispare Así Ya Imagino Que alguna otra Secuencia Era hacer Esta nave Mira algo Va a hacer Empezó a saltarle Estos weones Ups Están muy encima Ya Vamos Vamos Weón Vamos Hay que ponerse acá Weón Chucha Vamos Tarma Puta Me lo comí Weón Esta weón Es fácil Pura Puro granado ¿No vas a ver? Ahí se acabaron Ya Eso Uh Ya Aquí viene ahora Ah se volvió Para allá Aquí estoy Enseca Ah nomás weón Arriba la casa Ahí Tira el de bombas Con todo Murió Qué buena La secuencia Ahí explota Y cae la weón Ya Ahí nos toma Un copete Agua Uy Ahí viene La nave madre Está bueno Ah esta weón Aparte de la nave madre Weón Ahí Ahí Queda Encaja la weón Ah y ahora Hay que pelear Con esta weón Ah Y los soldados Nos ayudan Los malos Ahora nos ayudan Claro Porque con lo que pasó Recién Weón Chucha Ya Eso es inevitable Weón O sea que la weón Terminó siendo una guerra Weón Por defender la tierra La weón Ya Hay que jugar Nomás Más que todo Con la Chucha Pero como Weón Me lo tiraron Muy encima Vamos Y nos está quedando Una ficha Nomás Vamos a hacer Todo lo posible Para terminarlo Pero como Weón Y no le llegan Las balas Las weón Las bombas Déjenme correr Puta la weón Cómete Todas las bombas Yo creo que es que Corre para allá Para acá Nomás Mira Hay Pero como Weón Qué mal Última vía Vamos Esas navas Esas navas Es que va a estar La rabia Weón Mira Super tanque Puta la weón Son muy duros Murió Le queda poquito Esto no Ya vamos Oh ya No puede ser Vamos Por último La última ficha Weón Vamos 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 Cuéron La última ficha No me va a preocupar De la pura nave Como protegen Su weón Weón No hay una técnica Para matar Esta weón Ahí murió Uh Laser ¿Qué onda? No me Ah ya Esto es como La película De El día De la independencia Si Un weón Se si odió La vida Por Por todo El planeta Weón Para que muriera La nave madre Weón De ahí Se fue La weón Y la ciudad Como pueden ver Al fondo Que va a la caga Porque está lleno De llamas Y todo el cuento Ya viene cayendo El líder De los De los Soldados Esto Ni un prisionero Porque han rescatado En este nivel Buena Chistoso El final Y ahora Todas las misiones Están terminadas Ocumamos 15 Continúe Capturamos 31 Soldados Y ese es mi score C CCN Ya y ahora Algún finalcito Mira nada Más Metal Slug 2 Ya y el final Qué onda Staff No weís No me tiré en letras Qué fome, me cargan los finales con letras Me gustan los finales donde sale algo bonito Alguna cuestión divertida Pero finales así son muy re fome Y puro chino ¿Cuándo va a salir un apellido chileno? Un Pérez, no sé Un López Programandy Puro jabón ese Bueno, qué podemos opinar de este juego Quise, mire ese buen puso un monito Quise terminármelo porque Hace rato no jugaba No jugaba Metal Slug Y como me gusta el 2, no soy A ver si después termino el 1 Pero no es la gracia así terminarlo con 15 fichas La idea es como por último terminarlo con una 5 máximo A pesar de que al final se pone terriblemente Erigio el juego Al menos está listo Lo tenemos en el juego del recuerdo Bueno, un juego bastante entretenido Bueno, gráfico Y con harto nivel de acción Lo malo es que se queda pegado de repente Porque hay muchos elementos en pantalla Pero Lo demás está súper bien Me acuerdo que esta escuela jugué en Playstation 1 En la PSX Pero al 1 SNK Y Y un final bonito Game over Qué fome el final Bueno Juegos que tienen final fome Por otro día Colocaron en Facebook Esa pregunta ¿Cuál es el juego más Que le habéis visto al final más fome? Puta Metal Slug Muy fome el final Hasta los Mega Man Tienen mejor Tienen mejor final Bueno ¿Qué quieren que les diga? Jueguito del año 98 Como dice ahí Muy entretenido Podemos jugar de 2 players simultáneos Y la raja ya Lo tenemos aquí En el juego del recuerdo Espero les haya gustado Este recorrido chistoso Donde morí hartas veces Pero Eso Estamos viéndonos En un próximo episodio De El juego del recuerdo Chao Que estén bien Super pantalla Ya Chao Cuídense